Ya son varias las galas en las que Marcelo Tinelli viene expresando sus deseos de que Flor Vigna la campeona de Bailando 2017 se haga presente en el programa. Tal es así que en la última edición, el conductor les pidió a Mary del Cerro, quien entró en reemplazo de la actriz, y Facumat, que intervengan para que la presencia de la ex participante se lleve a cabo, la próxima vez vengan con Flor Vigna, había remarcado Tinelli al aire. Y luego de leer un mensaje que Vigna le había mandado a la conductora de los especialistas del show, agregó, lamentablemente ya la perdimos. No sé qué pasó. Ante las repercusiones, la protagonista de Mi hermano es un clon quien mantuvo fuertes chispazos con Laurita Fernández tras publicar y luego borrar una foto con Nicolás Cabré en la cama, perteneciente a una escena que comparten en la ficción del 13 le respondió al presentador. Arroba cuervo Tinelli perdón por no haber podido ir aún. Ensayo todos los días la obra hasta las 23,30, por eso no llego. Pero ya le estoy buscando la forma y voy a estar ahí. Estoy muy agradecida a vos y al equipo por todo lo que viví en el bailando, escribió en Twitter. Minutos más tarde, Tinelli respondió con un emoji de un corazoncito rojo, te estamos esperando Flor, te queremos. ¿Irá finalmente Flor Vigna a la pista de Bailando 2018? Estará cara a cara con Laurita Fernández. Habrá que esperar, arroba cuervo Tinelli perdón por no haber podido ir aún. Ensayo todos los días la obra hasta 11 y 30 de la noche por eso no llego pero ya le estoy buscando la forma y voy a estar ahí. Soy bailarina color de piel 3 estoy muy agradecida a vos y al equipo por todo lo que viví en el bailando.